Yeah. Cheers, baby. ¡Manos arriba! ¡Vamos! Mira, cabrón. ¡Vamos! ¡Venme contarte el vestido que traigo! Sabes que te mata porque estamos en participante. Mira, mira tu número, participante. Ahora son 14 matones para que te mate. ¡Qué tontería! Solamente provocar la vista. Si es por eso con el Facebook, son el instrumento de esta putiza. Este rapero tan santo te viene a cagar de la risa. ¡Qué irónico! Dos putizas en el mismo día. ¡En el mismo día! Es lo que dice este amigo. Pero después de esta parte, ya sabes que ahorita te vas a hacer tu enemigo. Primera de la de conerte a tu amigo. Es dejar el relleno y meterle contenido. ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Este rapero se va a repetir. Porque con tus letras no encuentro otra cosa que elegir. Yo por eso te lo digo, me lo clamo como aquí. Es un chihuahua, pero esto no tiene ese perro y vigil. ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 Tenemos al campo, es el primer lugar de su grupo. Ah perro! ¿Cuál fue tu bien perro padre?